Atentos a la explicación de cómo sembrar una semilla y cuidar una planta, estuvieron los niños del Centro de Desarrollo Infantil de La Nora, hasta donde llegó el gobierno de Unidos Podemos para celebrar la Semana por la Paz. En esas actividades, aparte de que fortalecen vínculos afectivos con las plantas, con sus docentes, es una manera asertiva para que ellos enseñen en la casa y es un aprendizaje significativo porque ellos van a empezar a cultivar, a tener amor por la naturaleza. En la jornada también estuvieron presentes los padres de familia, quienes participaron de la charla Una Semilla Emocional Crea Familias de Paz. La paz se piensa por nosotros mismos, por el hogar y por la forma de tratar a los niños y la forma de tratar a las personas. Durante la actividad, los niños también disfrutaron de juegos tradicionales, mientras aprendieron sobre la paz, el respeto y se llevaron a sus hogares semillas para aportar a la seguridad alimentaria. ¡Gracias!